Hola, hola, aquí desde Ciudad de México, terminando este maravilloso programa, Proyecto Sueño, llamado Formación Yoga Kiddy. Estoy muy, muy emocionada, de verdad, de haberme dado la oportunidad de creer, de sumar, porque este proyecto se trata de eso, de sumar, para crear un mejor mundo a través del amor que le entregamos a nuestros niños. Y es mi primer acercamiento al yoga, estoy encantada, y de aquí me enamoré y a lo que sigue, estoy feliz de haber podido ser parte de este proyecto. Gracias.